Para esta receta vamos a necesitar nuestro vaso procesador de alimentos y vamos a agregar una taza de leche de almendras sin azúcar. Además vamos a utilizar una taza de leche de coco una cucharada de vainilla tres cuartos de taza de mantequilla de maní natural que sea sin azúcar media taza de manías tostadas troceadas sin sal y vamos a agregarle un cuarto de taza ya sea de miel de agave o puedes utilizar eritritol lo vamos a procesar hasta que todos los ingredientes estén bien integrados y se forme una mezcla bastante cremosita y homogénea puede que te quedan pedacitos de maní y eso está bien para que quede un poquito crocante tu helado una vez listo lo vamos a colocar en la cubitera de hielo y lo vamos a congelar por 24 horas ahora que ya los tenemos listo lo vamos a colocar en nuestro procesador de alimentos y recuerda que si te queda muy arenoso le puedes agregar un poquito de leche de almendras para que éste se empiece a formar como un helado cremoso una vez esté en la consistencia que deseamos lo vamos a pasar a un bowl y listo ya tienes tu helado cremoso que lo puedes utilizar para paletas para comer en cono para smoothies o para cualquier otra presentación de helado que se te ocurra y listo ya está en el horario Gracias por ver el video